Y la Federación Colombiana de Departamentos y la Secretaría de Hacienda capacitan a comerciantes en la identificación de los licores adulterados y de contrabando. Busca cerrarle el paso a los contrabandistas durante las fiestas de fin de año. La Federación Nacional de Departamentos y la Secretaría de Hacienda Departamental de Arauca realizan capacitaciones a los comerciantes del municipio capital de cómo identificar el licor adulterado y de contrabando. Pues gracias a que el gobierno Humanizando el Desarrollo ha venido adelantando un trabajo interinstitucional muy importante con la Federación Nacional de Departamentos. Tuvimos la oportunidad como departamento ser panelista en un foro internacional de Todos contra el Contrabando. Pero la ponencia nuestra ha sido que la lucha contra el contrabando no debe ser la represión ni la aprehensión. Para nosotros es mucho más importante, es la capacitación, la formación, la educación de nuestros comerciantes, de nuestros distribuidores y de nuestros tenderos. Por eso hoy la convocatoria de los comerciantes de todas las índoles del comercio, donde distribuyan, comercialicen productos como licores, cigarrillos, tabacos y cervezas. Es para mí muy grato y para el gobierno Humanizando el Desarrollo es muy importante que es al único departamento del país que se ha desplazado, la Federación Nacional de Departamentos, para tener contacto directo con los comerciantes. Según el secretario departamental Manuel Calderón, esta capacitación es a cargo de la firma la Phyllis Morris. Pero también quiero decir que está en esta capacitación haciéndolo directamente el gerente de la Phyllis Morris en Colombia, que son los que saben finalmente con exactitud cómo enseñar a identificar productos de contrabando. Y en el tema de licores, pues también la Federación Nacional de Departamentos tiene un convenio con una de las compañías más expertas en poder identificar este tipo de licores de contrabando y adulterados y es quien va a orientarle la capacitación a nuestros comerciantes. El funcionario dio a conocer las empresas que están a cargo de esta capacitación durante dos días en el municipio capital. En el día de hoy nos acompaña la doctora Edna, que es la directora nacional de acuerdos y convenios de la Federación Nacional de Departamentos. Nos acompaña el gerente de la Phyllis Morris y nos acompaña el secretario de Hacienda de Norte de Santander. Por supuesto que de la Phyllis Morris con todo su equipo está el coronel Ruda también haciendo acompañamiento y haciendo el tema de la formación y capacitación. El jefe de las finanzas del departamento de Arauca aseguró que dispuso de varias herramientas a todos los araucanos para identificar los productos. Hay un tema muy importante es que el gobierno departamental ha dispuesto de unas herramientas muy importantes como es desde la página, desde cualquier tipo de celular puedan entrar a la página o puedan verificar la estampilla. Esta estampilla quiero decirles que tiene dos o tres formas de identificar el producto. Primero, con su cámara puede leer el código QR y en el código QR le va a decir si el producto es apto para el consumo humano, sí o no. Si por cualquier razón no le puede leer el código QR, puede también leerle el código de barras. Si no lo lee, porque a veces al estampillarlo lo doblan, qué sé yo, se puede ingresar a la página el código que aparece abajo del código de barras y con él le va a informar de dónde se produjo, quién lo distribuyó y apto para el consumo de qué departamento. La capacitación la realiza la Federación Nacional de Departamentos durante dos días en el municipio capital.